Chile, un país de contrastes geográficos, también de contrastes en lo económico, social y cultural. Chile, un país moderno, con un modelo neoliberal consolidado, agroexportador. Chile, un país con pobreza, con individualismo y con culturas olvidadas. En este Chile contradictorio, un conjunto de instituciones organizadas en la plataforma Community, trabajamos por dignificar la vida, de norte a sur, con lo rural y lo humano, con la familia, desde los niños a los apuelos, diagnosticando realidades, generando propuestas, acompañando sus sueños a cada uno de los protagonistas de esta muestra de que un mundo mejor es posible. Se miran las partes positivas, la parte donde están los ricachones, donde están los grandes fundos, los grandes logros, los grandes adelantos. Entonces, afuera del país dicen, bueno, Chile está bien, pero no llegamos a donde realmente está la pobreza, donde realmente, a donde se pasa hambre, donde se pasa sed. ¿Y por qué digo sed? Porque en veces ni agua no pillamos cuando viene el año seco. Hay discriminaciones. Una, discriminación por ser mapuche. Otra, es por ser pobre. Los principales problemas que tenemos los trabajadores de temporada es que no se respetan las normas de seguridad, se aplica plaguicida cuando la gente está trabajando, se rocian los campos sobre la gente. Donde la mujer no sale de su casa, donde la mujer está encerrada entre cuatro paredes, no conoce más allá, no conoce la realidad de la sociedad. Estamos todos sorprendidos que nunca nadie, ninguna autoridad se preocupó de nosotros, que por ser gente de tan escasos recursos. Gracias. 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 Gracias.